Dice que hay peligro cuando salgo Quiero oír temo a lo malo A veces soy cantera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Dame el cuerpo a que se mueve la garganta Una como yo a ti te hace falta La hervita pero anda Que soy mala y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Una como yo a ti te hace falta La hervita pero a veces soy mala y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Muy pobre como un sismo Falta el trago y entro en el autismo No digo no pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Le agarro a la cintura Yo soy la callentura Veo su cuerpo como suga Y sé que todavía no me he visto de nota de cama Estoy en papel de la cabeza No me he aprendido por eso a mí no me interesa Te gusta el juego y yo soy el que empieza No me he aprendido por eso a mí no me interesa Pero recuerda que soy mala y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Yo antes de tequila Rumba hasta el otro día Sentiera si me quería Que yo veo al juego decía Y que el tono pare, que apenas empieza Apagir celulares, estamos pa' malares Y que el tono pare, que apenas empieza Apagir celulares, estamos pa' malares Y que el tono pare, que apenas empieza